Capitulo 27 de One Piece Vamos a verlo Nos acaban de contar la historia de Sanji y el Pía Rojos Pía Rojos Pía Rojos Sef se llama Sef 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 God No le va a disparar ¿Por qué le va a disparar? Claro, ves Es que no es tan perraco Húndelo Claro, así se acaba el problema Ah, pues sí, pero no tiene sentido Claro No, es que no es tan perraco Que pesado este Ya lo deberían de hundir Una patadita ¡Oh! ¡Hala! ¡Se lo rompió! ¿Pero de dónde sacó esas bolas? ¡Ah! Fue lo que dijo ella ¡Ah! ¡Claro! ¡Alguien con coherencia! ¡Ah! 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 Pues él a lo mejor tiene mucho power Además de que es importante Ahora una pregunta ¿Cuándo va a haber Jujutsu? Eh... Puede que para mañana O tenemos que terminar primero El maratón de One Piece ¡Sí! ¿No? ¡Ah! R unless�� os aqui ¿Cuando cerca? A mí no. Venga pues Luffy, queremos verte en acción. ¿A quién Luffy? Mucho wiri wiri, mucho wiri wiri, es lo que no me gusta, ¿eh? Quiero ver pelea, matenlos a todos. Es que cuando sale el gallito es como que nos vacila. Es súper sincero. Es que no importa que no destaque por las peleas. Pero si tardan varios capítulos. Es que tardan mucho. Mucho, mucho. En un mismo escenario. Si escenario se podría decir. No sé cómo explicarlo. Esto es One Piece, Pelini. Así es. Pero no me gusta que le dé tanta vuelta a lo mismo. Mira, ¿ves? Es muy gracioso. Pídenme uno. ¿Va a ver? 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 Ui. No es tan fuerte Sanji, ¿eh? No Yo pensaba que era uno más El tal Jin Ah, no, no, creo que lo maté No se va a dejar Comandante No, si está muy tranquilo, mira Ya, viste Ostras Ah, no, pues sí Si es fuerte, sí es fuerte Oh Tiene mucha fuerza en las piernas A ver, Luffy-chan Y Yo creo que va a salir Sanji ¿Puede? Empate Empate Tecnico Tiri-tiri-tiri No, yo creo que va a salir Sí ¿Viste que va a salir a la cara? No, yo creo que va a salir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí lo voy a agarrar sentado eso. ¡Uy! Casi cae al agua. Dale, Lucia. Ok, ok. Uy, está poniendo feo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo espero que lo derrote, porque si no... Sí, hasta el 39, pero ya veremos. Quizá mañana lo terminemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, que le cruje! ¡Todo el cuerpo! ¡No, no, no! Pobrecito. ¿Será que le está dando tiempo? Es que no creo que lo quiera matar. Por eso te digo. ¿Está lloviendo? ¿O está llorando? Está lloviendo, me parece. ¿Está llorando? Se escucha como lluvia. Claro, es que no puede matarlo. No se lo merece. Te dije. Ay, es que le dio de comer. Sería muy feo. Es que es demasiado bueno. ¿Verdad? Never por qué, never por qué. Sería muy feo. ¿Qualmente esa lluvia? ¿Verdad? ¿A miro? ¿A miro? ¿A miro? ¿A miro? ¿A miro? ¿A miro? ¿Estás llorando? Tengo mucha alerta Hola chío Hola chío El del palo Reaccionamos todos los días Bueno, de miércoles a domingo Pero no tenemos un día específico para One Piece Pero no va a matarlo Sería una injusticia La muerte de él, la verdad Sería muy injusto Por mucho que sea un pirata No se lo merece para nada Ay Alessandra A ver si no lo mata Pues espero que no Es capaz Este si es capaz Me iba a caer muy mal Mira, ahí va No lo creo No me lo creo Mira, qué perro ¿No le importan sus hombres o qué? Ahí tiene la respuesta No le interesa Pues qué bueno que hoy estás por aquí Para que no te lo pierdas Hay muchos capis por delante ¿Ves? No, que no se baila el ojo Claro, ahí no se puede tirar al agua No, no, no Quita el cursor Ay, ay, ay Es que claro Luffy tiene miedo de caer al agua No alcanza a llegar Qué tonto No, ¿qué hace? Qué tonto Hola, Mel Gracias, gracias Bienvenida Espero que no mata a nadie con eso No, se va a tener que meter al agua Dale una patada Ay, no Ay, no ¿Y? ¿Hace todo? Ah, se acaba ahí Ah, se acaba ahí Lástima Lástima porque Bueno, a Luffy no le va a pasar nada A lo mejor Si no tiene máscara Y no sabe nadar Ya, pero al menos Al final no se va a morir Ah, no Entonces se acaba el anime aquí Claro Pobrecito Se quedó sin máscara Era el único Vamos a ver el siguiente Yo me hubiera metido dentro del restaurante Hay muchos que se metieron dentro Ya, pero bueno El veneno El veneno El pregna todo Y así murió Luffy Fin del anime Fin de One Piece Oye, ¿qué estáis viendo vosotros? ¿Si termina aquí? En el capítulo 27